Hola amigos, yo soy Erika Cisneros y hoy vamos a preparar una hamburguesa clásica. Aquí están los ingredientes para armar la hamburguesa y aquí están los ingredientes para preparar la carne de hamburguesas. Primero vamos a picar la cebolla, voy a necesitar solo media cebolla, bien picada. Muy bien, enseguida vamos a agregar la carne, yo aquí tengo 450 gramos de carne, un cuarto de taza de pan molido, media cebolla picada, un huevo, una cucharadita de mostaza, recuerden que todo puede ser al gusto, pueden agregar un poco más o un poco menos. Vamos a agregar una pizca de pimienta y sal, yo en este caso agregué como una cucharadita, pero igual es al gusto. Y bueno, vamos a amasar toda la carne para integrar muy bien todos los ingredientes. Está un poco fría, casi me congeló la mano. Casi olvidaba un ingrediente y es un diente de ajo, es muy importante. Muy bien y seguimos integrando muy bien. Si no saben si le hace falta sal o tiene mucha, lo mejor es que agarren un poquito de la carne y la pongan en un sartén y ya la prueban. Vamos a hacer bolitas con la cantidad que queremos de la carne, yo en este caso la dividí en cuatro. Muy bien, la vamos a aplanar, ya que esté muy bien aplanada, la vamos a poner, la vamos a reservar. A mi me gusta que quede la carne muy aplanada, porque ya en el grill se hace un poquito gordita y se hace chiquita. Entonces queremos que esté más grande que el bollo, para que ya cuando esté cocida quede igual, del mismo tamaño que el bollo. Por eso ya que la tienen ya en una tablita, le pueden dar otros golpecitos para aplanarla del tamaño deseado. Y miren como quedó la carne, se ve delgada, pero créanme que se va a poner más gordita ya que esté cocinada. Estas son unas hamburguesas clásicas. Y bueno, vamos a pasar a armar la hamburguesa. Vamos a cortar la cebolla, el jitomate, la lechuga, como ven yo ya la tengo lavada y se está desinfectando. Y le vamos a agregar mantequilla al bollo para que quede crujiente y con ese colorcito como a tostado súper rico. Ya que tenemos todos los bollos, ahora sí vamos a cocinar la carne. Esta carne es 93,7, o sea que es muy magra, 93% de carne magra, solo 7% de grasa. Es de muy buena calidad, por eso a mí siempre me gusta hacer las hamburguesas de cero, porque esas hamburguesas que venden en el súper ya hechas, como que no me gustan y me dan desconfianza. No sé ustedes. Entonces yo siempre hago mi carne de hamburguesas. Ya ven que rica se ve. Si tienen una parrilla, sería lo ideal que sea al carbón, pero pues yo no tengo y use este grill. También lo pueden utilizar un sartén, solo le ponen un poco de grasa, de aceite, para que no se pegue. Igual queda deliciosa. Miren cómo quedaron nuestros bollos cuando les ponemos mantequilla. Ahora vamos a agregar el queso. A nosotros nos encanta que tenga extra queso. Pero bueno, eso es a gusto de cada quien. Le ponemos un poco de mayonesa a los bollos. Lechuga. Jitomate. Le pueden poner tres también. Cebolla al gusto. Y picante. Muy mexicana está mi hamburguesa. Y miren cómo se ve nuestra hamburguesa con extra queso. Y bueno, en mi familia no puede faltar el aguacate. Les encanta. Así que la hamburguesa es con aguacate. Wow. Estoy muerta de hambre. Se me super antoja. Y miren cómo queda la hamburguesa. Deliciosa, ¿no? Y bueno, por favor no olviden suscribirse al canal. Los espero para la próxima. Muchas gracias.